Argentina perdió, perdimos, 3 a 0, lamentablemente. La verdad es que no pensábamos un partido así, dormimos al final, Diverson, la verdad que un buen jugador, regalamos un segundo gol, el segundo gol lo regalamos y ahí perdimos el partido. La verdad es que no pensábamos un partido así, dormimos al final, la verdad es que no pensábamos un partido así, dormimos al final, la verdad es que no pensábamos un partido así, dormimos al final, ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!